11 en punto de la mañana y sonaron las alarmas, dando así inicio al primer ejercicio de protección multiamenazas en este municipio del Rama. Deslave, inundación e incendio en el mercado fueron los escenarios preparados donde hubo una masiva participación de la población. Estamos en el mercado municipal donde se llevó a cabo nuestro ejercicio de protección hacia la familia, que es lo que ha venido implementando nuestro buen gobierno para que la familia esté tranquila, pero sobre todo que esté segura. Los heridos también se evacuaron rápidamente, las brigadas respondieron a como se tenían que responder, vino el cuerpo bombero, la policía nacional, el ejército también, la naval y todo el mundo en conjunto con las brigadas que ellos tienen, pues logramos sofocar el incendio. El incendio puede ocurrir en cualquier momento, entonces para mí está bien. A mí me gustó participar en esto. Bomberos, policía, ejército y la naval estuvieron presentes donde cada día es preocupación de este buen gobierno para crear conciencia y cuidar las vidas de las familias de nuestro país. Bayron Arreta, Multinoticias, El Rama.